Debes conocer tres errores que van a hacer que este verano no te pongas en forma. El primero es creer que necesitas muchísimo tiempo para mejorar tu condición física. Piensa que desde 15 minutos al día, con ese mínimo cambio, esa pequeña inversión, ya estarás mejorando tu salud cardiovascular. Y lo mejor de todo es que esto tiene un efecto acumulativo. Es decir, yo me puedo plantear todos los días invertir esos 15 minutos o tomar 3-4 días a la semana, donde al menos voy a pasar 40 minutos, una hora haciendo ejercicio de intensidad física moderada y que eso también tendrá un beneficio en mi salud. Además, ahora con las nuevas técnicas de entrenamiento, donde podemos meter HIIT, es decir, entrenamiento intervalico de alta intensidad adaptada a tu condición física actual, ayudará a que avances mucho más rápido. El segundo error es creer que tienes que hacer dietas súper restrictivas. En verano, que hay eventos, que está el chiringuito, que está en la playa, que tenemos como más vida social, si encima tú estás con una dieta súper restrictiva, que no hay quien la aguante, que no la puedes manejar a lo largo del día, eso solo te va a generar estrés y ansiedad. Y al final lo que vas a hacer es que puede que estés restringiendo mucho un día, dos, tal vez tres, lo que aguante tu fuerza de voluntad, pero al cuarto día metes una ingesta calórica excesiva, realizas una transgresión dietética, que todo eso que habías conseguido lo pierdas. Por lo tanto, tienes que llevar una alimentación que se adapte tanto a tu vida como a la de los tuyos. No puede ser que tu mujer come una cosa y que luego tus hijos te vean ahí llevando una dieta pues solo de arroz y pollo o bebiendo a todas horas agua con limón y haciendo ayunos de 32 horas. Pues al final eso no es una relación sana con la comida, que tus hijos que son como esponjas pues se van a empapar de ella y no sería lo adecuado. Y por último, y no menos importante, no preocuparte de tu autocuidado. Es muy típico, ¿no?, entre el cuidador principal y a veces los padres que tenemos esa cosa de bueno, soy el hombre de la casa, soy el que tengo que cuidar a los demás, yo siempre tengo que estar bien, ¿vale? Yo creo que ahora en la sociedad actual donde las tareas se dividen, donde el hombre y la mujer trabajan, donde todos estamos en el mismo barco y tenemos que remar en la misma dirección, también es importante que tú saques tiempo para ti, para tú estar bien y poder cuidar a los demás. ¿De qué sirve? De que tú te cargues todo a tus espaldas y eso te provoque sobrepeso, entramos en una edad que empiezan a aparecer problemas de diabetes, de hipertensión, de aumento de colesterol, es decir, los factores de riesgo cardiovascular se disparan y que luego tengamos un susto por el que tengamos que empezar a tomar medicación o peor aún, tengamos que acudir a urgencias. Por lo tanto, con pequeñas modificaciones en nuestros hábitos de vida, tanto de entrenamiento como de nutrición, mejorará tu humor, te sentirás con más vitalidad y todo esto repercutirá positivamente en el núcleo familiar.